Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3706 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 3712. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juegalo desde 500 hasta 10 mil. En todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1. 8121 es el número ganador del sorteo de hoy, 23 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen del de Villanueva en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que pueda ganar. Feliz noche.